Bueno, un saludo a todos los lectores y seguidores del Heraldo. Estamos nuevamente en Encuentros EH y ahora con una leyenda de la música urbana, señoras y señores, el señor Wisin. Yo, Wisin, ¿cómo anda todo? Gracias, gracias por tus palabras. Me alegre de estar hablando con gente buena. Bendiciones a todos por allá, desde la base, desde Puerto Rico. Feliz con lo que está pasando y con el apoyo de todos ustedes. Bueno, Wisin, hace poco recibiste el disco de oro por mi niña. Mira, Feliz, creo que es un proyecto honesto, un proyecto que se lo dedico a todas las chicas latinas, a todas las personas que día a día trabajan, a todas las chicas que se levantan con la intención de hacer cosas grandes. Pues es un pequeño homenaje de parte de este servidor y MyTower. Espero que le guste el proyecto. Lo hacemos con humildad, con respeto desde aquí, desde la base, para que ustedes disfruten. Y el respaldo ha sido impresionante. Así que estoy sorprendido, de verdad. Oye, Wisin, ¿cómo logra uno mantenerse tan vigente por tanto tiempo en la industria, en una industria de la música urbana que es tan reñida, tan competitiva, donde vemos que hay artistas que entran, salen, pero vemos que siempre está el sello de Wisin ahí presente? No, feliz, feliz, feliz. Feliz porque yo creo que la disciplina, la disciplina. Hay mucha gente allá afuera talentosa que quizás hoy no vive del arte o que quizás hoy no es tan vigente. Así que el talento es muy importante. Creo que es la base, pero detrás de eso debe haber disciplina, sacrificio, compromiso. Creo que trabajo como desde el primer día trabajaba, tú sabes. Yo sigo llegando aquí nueve, diez de la mañana al estudio, tratando de hacer cosas grandes, tratando de cada proyecto afinarlo, de que salga a la calle y que la gente entienda que hay un trabajo y hay que hay un respeto. Que hay mucho respeto de parte de este servidor y de todo mi equipo de trabajo. Así que espero que sigan apoyando lo que hago. Lo hago con respeto siempre. Y voy a estar aquí hasta que ustedes digan. Yo creo que los verdaderos protagonistas de todo esto son ustedes, el público. Wisin, estamos en el 2020, un año completamente atípico para la humanidad. Es especial a Wisin cómo lo ha golpeado este año en el que estamos en medio de una pandemia. Mira, yo gracias a Dios. Yo ni ninguno de mis familiares se ha enfermado con este virus, pero todos los días nos golpea porque todas estas noticias que están sucediendo, niños muriendo, personas muriendo en los hospitales, los contagios siguen, la ancianidad cada día más afectada por este virus. Pues nos golpea de lleno porque amamos al pueblo. Nosotros los artistas tenemos esa conexión directa con millones de personas y seguramente muchas de ellas están pasando por todo lo que acabo de mencionar. Así que es triste para todos. Creo que sinceramente todos los días oro para que esto se vaya, para que haya esa luz ahí al final del camino y podamos de nuevo poder hacer conciertos multitudinarios y todo vuelva a la normalidad, que es lo que me gustaría que sucediera. Esa es una petición o algo que estamos esperando prácticamente todos en la humanidad porque la situación ha estado complicada. Wisin, ahora que hablamos precisamente de esto, ¿cómo te has adaptado a estos eventos híbridos en el que prácticamente ya no hay público? ¿Un artista como tú ha estado en escenarios donde hay miles de personas de repente verse de pronto, por así decirlo, reducido a transmitir en escenarios donde no hay nadie físicamente, pero sí del otro lado de la pantalla? Mira, tú sabes qué. Yo le doy las gracias a Dios porque yo me convertí en un obrero de la música. Yo no solamente vivo con el micrófono en la mano, amo cantar, pero tengo otros proyectos muy grandes alrededor y que gracias a Dios pues pude afinar, pude terminar proyectos inconclusos porque no tenía tiempo, pero con esta pandemia pude terminar todas las facilidades de la base. Pude terminar la empresa, tengo todo ya corriendo, pude terminar el disco de los legendarios, poder hacer negocios con diferentes marcas que hacía mucho tiempo no podía sentarme con ellos, bregando de lleno con los reality. En este caso acabamos de terminar la voz, ¿sabes? Hay muchas cosas pasando alrededor mío y pude entonces dedicarle tiempo a eso porque no tenía tiempo. Así que la pandemia también me dio la oportunidad de poder concluir proyectos que no estaban finalizados y eso para mí fue muy importante. Y si no era Carlos de eso también, fíjate que uno como espectador en muchas ocasiones piensa que ya el artista tiene la vida hecha prácticamente cuando ya tiene éxitos que están sonando en la radio, cuando los vemos posesionados en plataformas digitales, pero a tu mismo cuentas a veces dejan ahí como inconclusos proyectos precisamente por estar ocupados todo el tiempo. Lo que pasa es que mira, yo creo que el poder vivir haciendo lo que uno ama es un privilegio. Hay gente que estudia medicina y no necesariamente termina siendo doctor. Así que el que yo hoy, después de tantos años, todavía siga vigente en la música es un regalo de la vida porque amo hacer música y vivo haciendo música. Así que qué te puedo decir? Yo pase lo que pase, me siento feliz porque puedo coger una libreta o puedo con mi equipo de trabajo hacer una melodía y podemos hacer lo que amo, que es música. Así que es una es un punto a nuestro favor. Así que gracias a Dios por eso, pero siempre pendiente de lo que pasa en la sociedad también, porque después de tantos años nosotros tenemos una relación muy estrecha con millones de personas que han dicho que sí, porque si eso no hubiese pasado, no estuviera aquí. Así que deseoso de que todo esto acabe, mi hermanito, para que estas entrevistas no sean así, sean en vivo. Allí yo sentado contigo. Ojalá así, así se ve. Oye, Wisin, hablando también de eso, vemos que en un principio la música urbana, el reggaetón fue bastante criticado por, digamos, por el ritmo, por la letra. Pero eso ha venido cambiando con el paso del tiempo. Ya esos temas que en algún momento fueron criticados ahora mismo son unos clásicos que la gente mantiene siempre en sus playlists. Ahora que tú ves, ¿qué pasa todo eso? ¿Qué, digamos, reflexión tienes de todo ese proceso? Y bueno, pues también de los nuevos artistas que están ahora sonando y estos nuevos sonidos del reggaetón. Mira, yo creo que el reggaetón es el reggaetón. Tú no puedes dejar de bailar si escuchas un rácata, si escuchas la gasolina, mira, la bien mayor que yo, noche de entierro, noche de sexo. Son temas que quedaron marcados en la historia de la música latina. Pero yo creo que todos los días hay cambios y nosotros los artistas y productores tenemos que estar pendientes a todos estos jóvenes porque nos enriquecen, nos dan una dirección. Como nuestra música le dio dirección a ellos para poder tener identidad, para poder entender qué podían hacer y qué no. Yo creo que me siento feliz porque la música urbana está en un momento poderoso en todos los aspectos. Creo que las letras, depende que tú quieras proyectar también como artista o que tú quieras darle al público en ese momento. Porque yo acabo de sacar con Osuna el Gistro Amarillo, que es un reggaetón sensual. Acabo de sacar mi niña. Yo creo que hay un balance, siempre cuidando la letra y siempre cuidando la sensualidad, la picardía. Claro que sí, pero siempre con un respeto a un nuevo demográfico que está creciendo y que está mirándonos de cerca. Así que es mi mentalidad. Quizás no es la mentalidad de muchos, pero sí es la mía y gracias a Dios me ha dado resultados. El tema de mi niña está teniendo un éxito rotundo y es un tema muy limpio, muy cuidado en todos los aspectos. Así que todo es un balance. Yo creo que se trata de eso, es un balance. Y cómo analizas también, digamos, lo que ha venido sucediendo con artistas colombianos como J Balvin, Sebastián Yatra, Camilo, que también ahí está sonando fuerte. Manuel Turizo. Increíble, increíble. Me siento feliz por todos ellos. Porque si te das cuenta, antes, hace mucho tiempo, quizás hasta antes de nosotros, era Panamá y Puerto Rico. Pero ahora no. Ahora el género ha crecido tanto que cada país tiene una representación y una representación responsable con peso. Y eso es muy grande, muy grande. Porque me dice que ya el género se expandió y que muchas personas están trabajando a los mismos niveles. Eso crea, eso eleva el nivel. Eso eleva y nos obliga a cada uno de nosotros a trabajar cada día más para seguir brindándole grandes cosas al público. Es una competencia amistosa, es un pequeño torneo amistoso. Y yo creo que eso es increíble. Así que mi respeto para Maluma, el manejador de Maluma es mi manejador. Así que nosotros tenemos una gran relación. J Balvin lo respeto muchísimo. Tengo una gran relación con él. A Karol G también la respeto mucho porque creo que es una luchadora. Creo que es una gran representación y un modelo de millones de colombianas. Y de millones de chicas que quieren ser grandes en la música. Así que ella es el referente y eso es muy grande. Es muy grande también. De hecho, nosotros analizando toda la situación que vemos con personajes como tú dices. Maluma, Karol G, pues son personajes que a la larga han terminado llevando una representación más allá en temas de la música urbana del país. Y como tú dices, se han convertido en grandes exponentes o embajadores colombianos ante la música urbana. Yo creo que eso es un gran detalle lo que tú acabas de decir. Cuando nosotros tenemos la oportunidad no tan solo de hacer la música que amamos. En este caso la música urbana es reggaetón. Sino de llevar en nuestros hombros una bandera, eso tiene mucho más peso. Eso tiene mucho más peso. Y yo creo que es lo que está pasando con todos esos artistas que acabas de mencionar. Que representan a Colombia. Y no tan solo el colombiano que vive ahí, es el colombiano a nivel mundial. El que está lejos por allá en Europa y escucha la música y dice, wow, es el de mi tierra. Y eso es muy grande. Yo creo que ahí está la magia de todo lo que está pasando. Bueno, Wisin, ahora para finalizar, una invitación a todos los lectores del Heraldo. A todos nuestros seguidores, pues para que estén ahí conectados con tu música. Y bueno, pues antemano agradecerte por este espacio. Porque como te digo, una leyenda viva de la música urbana presente acá en el Heraldo. Por favor, gracias por tus palabras y por tu tiempo. Mi respeto a todos. Seguramente de una manera u otra siguen apoyando lo que hago. Así que gracias por ser solidarios con mi trabajo y con nuestras empresas. Mi niña ya está en la calle. El 3 de diciembre salimos con No Me Acostumbro junto al grupo Rake, junto a Zuna y Mickey Wood y este servidor. Y a principios del 2021, enero, estamos en la calle con el disco de Los Legendarios. Un súper disco con todos los exponentes más grandes. Gracias por la oportunidad y mucha salud, hermanito. Bendiciones. Dale, muchas gracias a ti. Y espero una entrevista para esa época también. Sí, sí, claro que sí. Cosas lindas. Gracias por tu tiempo.